¿Me pagó en el flop con 4-5? ¿O lo he soñado yo? Me pagó una apuesta en el flop, lo que estoy consultando El tío me pagó una apuesta en el flop O sea, le aposté con las 9 y me pagó con 4-5 Guau Vale, esto es a otro nivel la cagada que ha hecho Aquí se va a liar parda Y aquí no se va a tirar por 40 más, ¿no? 20 Un saludo Pues nos vamos a hablar, gente Aquí no penende, dile otro a Rey Espérate que todavía nos gana Vale Madre mía Bueno, ganamos un bounty en el bounty builder este Botazo enorme